Las cosas van a ser muy diferentes, Rosita Te lo juro Yo tengo que salir de este lugar Yo no me merezco estar rodeada ¡Pobreza! Estoy tratando de arreglarme un poco, Madrina Me veo horrible, estoy toda ojerosa, demacrada Y encima vestida de negro ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Pero hasta todo esto ha sido muy doloroso Y es normal que te sientas así No, 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 no es normal Porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados Como todos llorando la muerte de Rosita, no Yo no voy a volver a sufrir algo así Por culpa de la maldita pobreza Pero la pobreza no tiene nada que ver ¡Ay, tú bien sabes que sí, Madrina! A la gente rica no le pasan estas cosas Así que a partir de hoy Ya no más luto Ya, ya, no voy a seguir lamentándome Ya Voy a hacer hasta lo imposible Para llegar lejos, muy lejos Y para eso necesito verme bien Necesito verme bien Hija, 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 ven, siéntate Siéntate, por favor Rosita se acaba de morir ¿Cómo te va a ser? Síst Sin 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 Suf